Alfredo Pedrique nos habla de cómo descubre a José Altuve. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, yo he estado en contacto relacionado con muchos peloteros, jugué con muchos peloteros de mucho talento y nos pasaron de AA, he dirigido a peloteros con mucho talento y no han llegado a AAA, en realidad ha luchado bastante contra todos los obstáculos, fue duro traerlo a Estados Unidos cuando demostró en Venezuela que ya no tenía nada que hacer en la academia, pero felicito al Tuve y estoy muy orgulloso de él.